Che Nati ¿En serio que estabas acá llegando? Si no te vi O sea Cualquiera Nati ¿Dónde mierda andas? Porque no llegaste acá El video sale que te bajaste en algún lado Y no estoy con ella No estoy con ella Sé con quién estoy Con vos ¿En serio? Por más que está fea Ahora está un poco más linda No sé por qué ¿Y qué pasaría si te digo que sí Y tuve una historia con una chica ¿Me vas a matar? ¿En serio que me vas a matar? ¿Qué vas a hacer? Lo que te dije El bar de eso que me estaba asustando Te lo decía en medio broma Era un sarcasmo No te tengo miedo O sea O sea Te veo que estás tan loca Que sos capaz de matarme ¿Sí? Pero me voy a defender Aparte Si vos me querés matar Yo Yo no quiero vivir O sea ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar?